Música Bueno pues seguimos adelante mas coñeros Continuamos adelante con la música Hoy en la colonia Morelos si señor Vamos a ver el tema que nos dice Vamos a conflacerlos esta noche Este tiene ritmo y tiene sabor Vamos a bailar Y esto va para todas mis comadres Vamos a bailar el baile de San Juan Sabe Y esto va para todas mis comadres A este Ecuador Sonido Fugitivo Si señor Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Va milonga Va milonga Milonga A la fiesta de mi patrón Va milonga Milonga Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Oye Baila 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 Aprovecha que de esta no hay otra más Baila 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 Aprovecha que de esta no hay otra más Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Tú supeando el alaco Por aquí Por allá El del ritmo soy yo Grupo Vamos bailando Vamos bailando como dice Vamos a poner esa voz Baila 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 Aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila Aprovecha que de esta no hay otra más Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Un saludo Para la morena Allí a de la Ramos Bellat ¿Cómo dice? La grandeza es el pequeño Sí señor Subjetivo Subjetivo Baila 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 Loquita Baila baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila Loquita Baila baila Aprovecha que de esta no hay otra más Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Tú supeando el alaco Por aquí Por allá ¿Creen que ese ritmo como dice? El plano En la Unión Americana Vamos a bailar señores Se llama el baile de San Juan A este percerrochi La loquita baila Es de Fofinucci Que de esta no hay otra más Baila Siempre Que de esta no hay otra más Con sonido Que de esta no hay otra más Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Para todos los poblanos En la Unión Americana Vamos a bailar como dice Ahí te aparece Ahí te aparece el Roseto Baila baila Y el Federico Aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila Loquita baila Y te aparece Aprovecha que de esta no hay otra más Tú supeando el alaco Sí señor Por allá Tú supeando el alaco Por allá Para el Lolo Departe de ese papi Oye Baila baila Loquita baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila Loquita baila Este va mi chamaco El Tortuga Tú supeando el alaco Por aquí Por aquí Tartuga Tú supeando el alaco Por aquí Por allá Suave Suave Para todos los poblanos Escucha En la Unión Americana Para mi gran amigo de tacos Allí en el abinchero campo Saludos Se va Se va Ya se va La grandeza de ser pequeño Sonido Sonido Fugitivo ¡Órale! Dime 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sumite! ¡Sumite! ¡Suscríbete al canal!